Coloca el tablero en el centro de la mesa Hay 54 desafíos magnéticos Pueden jugar de 2 a 4 jugadores Ten en cuenta que los polos opuestos se atraen Y los polos iguales se rechazan Cada jugador recibe 8 anillos magnéticos 2 por color Elige una carta y colócala en el medio del tablero El jugador que coloque más rápido sus anillos como indica el dibujo Se lleva la carta El jugador en obtener más tarjetas es el ganador